Muchísimas gracias Carolina. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente refrescante. Fuera de política, fuera de contienda, fuera de todo eso. Hoy quiero darle la bienvenida a las ballenas jorobadas. Que nos visitan. Entonces, es de tal importancia que el turismo dominicano se siga fortaleciendo. Porque esto representa dentro de los planes de desarrollo uno de los pilares que debemos de fortalecer cada día más. Por eso, el candidato Luis Abinader tiene plasmado claramente qué va a hacer cuando sea presidente con el sector turismo. Cuántas habitaciones se van a construir, cuántos aeropuertos se van a fortalecer, cuántos puertos se van a construir. Y qué debemos de hacer para que este sector tan importante se fortalezca. Igual que los dominicanos que están en el exterior, que envían aquí remesas, que envían aquí especias para sus familiares, muchas veces para sus amigos, que envían aquí o traen también inversiones. Son sectores que debemos de cuidar y de proteger. Y envíe un video de las ballenas jorobadas que vienen aquí, que vienen a la bahía de Samaná, que vienen al Banco de la Plata en Puerto Plata, que vienen al Banco de la Navidad a pasar una temporada con nosotros. Pero desde el 15 de enero están las ballenas con nosotros. Y ahí vemos a parte de las ballenas jorobadas haciendo espectáculos. Cómo ellas levantan su aleta de olzar y le dan esa bofetada, por así decirlo, a las aguas de nuestros mares, aquí en nuestra costa norte. Nuestra costa norte. Vienen de Canadá, de Islandia, de Groerlandia, toda la parte del Atlántico Norte. Allá la temperatura están totalmente fría, gélida, congeladas, con hielo por donde quiera. Y vienen aquí a parir, a parir a sus crías y a desarrollarla aquí antes de volver a coger ese camino. Sino de más de 8.000 kilómetros, señores. Y eligen nuestras costas todos los años. Esto es un espectáculo maravilloso. De cerca de 350 ejemplares a 3.000 ejemplares visitan nuestras costas. Las demás islas también reciben visitas. Pero la de nosotros son una de las costas más seleccionadas por estas ballenas. Aquí, ellas dan a luz a su cría, que ellas salen en gestación en meses de 11, 11 meses de gestación a 11 meses y medio. Dan a luz a su cría, Yerlian, y pesa 4 toneladas. La cría. La cría. Mide 4 metros, la cría, 4 metros y medio. Y pesa 1 a 2 toneladas. Y se bebe de leche, Yerlian, en un tanque, de una barrica de esa leche. Pero entonces es una pregunta full. Diario. De 3 cuartos de barrica. Sí, sí. Las crías, cuando ya dan a luz aquí, ¿se pueden ver? Sí, sí, claro, claro. Porque ellas siempre andan protegiendo a la cría. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? Al estar esas partes del Atlántico Norte tan congeladas, las crías no tienen la resistencia en su piel de cobertura de grasa. Entonces, la trán hacia acá. Y una ballena puede perder de peso aquí, cerca de una tonelada. Porque aquí no ingieren alimentos. Ellas se sostienen con lo que poseen de reserva. Porque allá, con la abundancia de alimentos, pues, se ponen en buenas condiciones para luego transitar casi 8 mil kilómetros, 8 mil 500 kilómetros, hasta llegar a nuestras costas y ahí entonces dar a luz a su cría. Darles cierto fortalecimiento, ¿verdad? Entonces, emprender nuevamente su viaje hacia el Atlántico Norte. Y qué bueno que eligen nuestras playas. Hay un instituto, ANAMAR, una asociación nacional de asuntos marinos, que hizo un estudio. Y ellos estuvieron monitoreando 179 días, monitoreando los cantos de la ballena. Y donde ellas cantaban más y donde cantaban cantos más bonitos. Se llama canto como un ritual que ellos tienen, que se ha podido cantar en música de ultrasonido, con aparatos especializados, porque no son bien cantados en los decibeles para el ser humano. Y ya sí han sido traducidos y el ser humano ya lo puede escuchar, gracias a la tecnología. Y 166 días de esos 179 ellas cantaron. Y donde más cantaron, cantaron 226 veces. Y lo hicieron en el Banco de la Plata en República Dominicana. Y donde los cantos eran más bonitos, más alargados, más emotivos, eran aquí en República Dominicana. Ah, pero eso es maravilloso. Todo eso nos pone a nosotros como uno de los principales puntos de observar estas ballenas. Cerca de 55 mil turistas, todos los años, observan las ballenas ahorobadas que vienen a República Dominicana. Y muchos institutos de estudio le ponen también marcadores para darle seguimiento por GPS, GPS y satelital a toda su trayectoria, el tiempo que dura aquí, el tiempo que dura el traslado de los 8 mil kilómetros y todo el tiempo que dura allá en el Atlántico Norte. Y qué tan frecuente vuelven nuevamente a nuestras playas esas mismas especies de ballenas, esos mismos ejemplares de ballenas. Entonces, nuestra República está bendecida en asunto de atractivo para el turismo. Todo lo que, oye esto, todo lo que nosotros hacemos aquí en San Francisco de Macorís, en nuestras montañas, influye en la calidad de las aguas de la Bahía de Samaná. Todo lo que se hace en la cuenca hidrográfica de Yuna, que desemboca en Sánchez, en la Bahía de Samaná, influye en la calidad de las aguas de la Bahía de Samaná, la acidez de las aguas, la turbidez de las aguas, la composición química de esas aguas, y da pena. Oye, Fulvio. Sí. ¿Es el sonido de la ballena? Sí. ¡Qué chulo! Lo puede poner ahí en lo que estamos comentando. ¡Ay, qué lindo! Fulvio, un dato, no sé si lo diste, de los tours que se realizan allá para... Sí. Se hacen tours desde Sánchez, se hacen tours, compañía de Samaná, y lo hacen también desde Santo Domingo. Hay tours operadores para eso. Lo más importante de esto es que nosotros como ciudadanos creamos conciencia y vendamos las cosas positivas de nuestro país para fortalecer el turismo. Todo lo que aquí se haga va en plástico a la Bahía de Sánchez, a Bahía de Samaná, en la desembocadura del río Yuna. Y da pena ver, yo he caminado esa bahía, he caminado esa desembocadura de Yuna y Barracote, atestada de plástico, atestada, llena, llena, que los botes a veces no pueden pasar. Y los manglares, destruyendo también los manglares, destruyendo la calidad de esas aguas. Y nosotros, como un país que le brinda este servicio al mundo, cada ciudadano debe de crear conciencia y no dañar el medio ambiente para que nuestras aguas se mantengan en condiciones óptimas para recibir a estos importantes visitantes que vienen a deleitarnos con sus cantos. Muchísimas gracias, Pulvo. Interesantísimo. Maravilloso. Hay que ir para allá, hay que prepararse un tour de aquí de Telenor. Muchachos, vayan haciendo el listado para hacer un tour, para ir a ver la bañera. Eso es histórico. El que lo hace nunca se olvida de eso. Y el tema de la protección del medio ambiente, que es tendencia a nivel mundial por la realidad que tenemos con la preservación del ecosistema que se está buscando lograr.